Conmigo ya... ¡Súbale, mirele! Espérame, ¿y de qué vienes vestida o qué cosa? ¿Por qué vestido? ¿Y de qué sonríe? Señor, sonrío porque a pesar de que no tengo amor de una pareja, tengo amor de todos los fans. Tengo amor de mis amigos. Tengo amor. No, 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 no. ¡Ay, Muecas! ¿Por qué se te pusieron? Oye, qué bárbaro. ¡Ay, Muecas! ¡Qué buenos trabajos! ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste, Muecas? Espérame, espérame, espérame. Un angelito te dijo, sí sabes, ay, sí sabes. ¿Cómo le haces? ¡Ay, por el amor de Dios! ¡No lo sé! ¡No vas a saber cómo le hizo! Pero lo importante es que hay amor de amistad, Señor, de amigos, de compañerismo. ¡Abráceme, viejo hijo de la...! Con esto basta, Señor. No pido nada más más que usted. ¿De veras? Su amistad, su gratitud, su manera de valorarme, estar al lado de usted, Señor. No, hombre, para mí es una gracia que tú estés aquí a mi lado, de veras. ¡Qué bonito es el amor, Mayito! ¡Qué padre! Hombre, a pesar de todos los desamores que he tenido... ¡Uh, uh, uh! Fíjese, a pesar de todos los desamores que he tenido, sigo creyendo en el amor. Porque sabes amar... Sigo un poquillo, pero bueno, sigo creyendo en el amor, en que un día me voy a encontrar al hombre indicado, al príncipe azul que me lleve hasta las nubes, que me haga vibrar. Ahora, otra cosa también recomendable. No se hagan ilusiones, hombre. ¿Qué pasa? Conozcan... No, se me estoy hablando a la gente. Ah, ok. Conózcanse ustedes mismos primero, véanse en un espejo y digan, ¿realmente valgo la pena? Señor, yo creo que este año y medio que he tenido, o que no he tenido novio, ya me conozco a mí misma. ¿En verdad que te quieres tú? Ya sé lo que quiero. ¿A dónde quiero llegar? Ya sé con quién quiero estar. Y sé que va a venir algún día, Señor. Espérate, ¿ya sabes con quién quieres estar? O sea, con una persona, bien. O sea, la tienes totalmente visualizada. Ah, la tienes... Visualizada y decretada, Señor. A ver, ¿cómo es el hombre de tus sueños? Ay, pues ya ni sé, Señor. Ya he tenido de todos. Chaparros, morenos, altos, chiquitos, grandes. Olvídate. Ni uno. Olvídate de lo físico, porque han estado bastante feos tus novios. Pero dime, ¿cómo te gustaría tener el hombre ideal de tus sueños? Ay, me gustaría que fuera, fíjese, muy romántico. Me gustan los hombres románticos, que me hagan reír, detallistas, que en todo momento me diga, te traje este vestido, póntelo a las siete, paso por ti. ¡Ajá! ¡Chulada! Él solo vio en una película y se veía bien padre, Señor. Sí, se llama Prima Woman. Ay, qué bonito. Se lo juro, así quiero un hombre que dé el primer paso, que no tenga miedo a una mujer independiente como yo, Señor. ¡Eso! Fíjate que... Ah, y trabajador, luchón, buchón sin bendición. Acabas de decir una cosa muy real, Gabriela. ¿Cuál? Tú eres una persona luchona, tú eres una persona independiente, tú eres una persona que vive sola, eres una persona completamente que no te apoyas absolutamente en nada porque te conoces perfectamente bien, de los cuales tienes una personalidad totalmente apabullante y por eso los hombres te tienen miedo y no se te acercan. ¿Usted cree? Dicen que las personas independientes son las que batallan mucho en conseguir pareja. Sí, sí, porque te vuelves exigente. Exactamente. Pero bueno, Señor, pronto llegará. Vamos a festejar el amor el día de hoy, Señor. ¿Qué es lo importante? ¿Qué le parece? Pobrecita, sí. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Vamos a festejar el día del amor. Por eso, ¿están listos para divertirse? ¡Sí! ¿Están listos para enamorarse? ¡Sí! ¿Están listos para recibir el amor? ¡Sí, pues ya qué, hombre! ¡Lo que caigas! ¡Ya lo que venga, hombre! Entonces, abróchate los cinturones porque ¿sabes qué? ¡Comenzamos! Te amo, mi vida. Te amo, mi vida. Gracias, yo lo sé.